Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo desafío bíblico. Hoy les presentamos 50. Sí, son 50 preguntas difíciles de la Biblia. Espero que puedas contestarlas todas. Comencemos. Vamos con toda. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios la creó? Diez segundos. Y la respuesta es, estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis 1, del 1 al 2. Vamos con la segunda pregunta. Nombre del hijo primogénito de Cain. Diez segundos. Y la respuesta es, Enoch. Y conoció Cain a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Lo dice Génesis 4, versículo 17. Tercera, tercera pregunta. Nombre del nieto de Matusalén. Fueron muchos sus nietos, pero hubo uno en especial. Y la respuesta es, Noé. Génesis 5, 26, 29. Menciona la historia de la Mec, padre de Noé. Y por ende, Matusalén, su abuelo. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué contenía dentro el arca del pacto? Diez segundos. La respuesta es, Maná, la vara de Arón reverdecida y las tablas del pacto. Lo dice Hebreos 9, 4. Vamos por la pregunta número 5. ¿Quiénes fueron los astutos que fingieron ser embajadores para hacer pacto con Josué? Y la respuesta es, Los Gabaonitas. Josué 9, del 3 al 4, menciona esta historia. Vamos con la pregunta número 6. ¿A qué profeta le mostró Dios la visión de un canastillo de fruta en verano? Y la respuesta es, Al profeta Amos. Amos, capítulo 8, versículo 1 y 2, menciona esta visión. Vamos, expertos. Pregunta número 7. ¿En cuál libro se dice que la fidelidad y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana? Pues esto lo dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lo menciona. Vamos con la pregunta número 8. Completa. Deleítate a sí mismo en el Señor. 10 segundos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice Salmos 37, versículo 4. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer el que dice que permanece en Cristo? Pues lo que debe hacer es andar como Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Pregunta número 10. Al conjunto de libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares, ¿cómo se les llama? A estos libros se les llama Poéticos y Sapienciales. Muy bien, expertos. Son preguntas difíciles, pero sé que ustedes han podido responderlas. Vamos por la número 11. De los cuatro evangelios o textos evangelísticos, ¿cuáles fueron escritos por apóstoles? Y la respuesta es Mateo y Juan. Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 3, menciona a estos hombres como apóstoles. Pregunta número 12. Completa. Encomienda al Señor tu camino. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Lo dice Salmos 37, versículo número 5. Y ya vamos por la pregunta número 13. ¿Cuál libro es considerado como el histórico del Nuevo Testamento? Y la respuesta es el libro de los hechos de los apóstoles. Muy bien, muy bien, expertos. Vamos por la pregunta número 14. ¿En cuál libro se encuentra la frase el segundo ahí pasó, he aquí, el tercer ahí viene pronto? Y la respuesta es en Apocalipsis. El segundo ahí pasó, he aquí, el tercer ahí viene pronto. Lo dice literalmente Apocalipsis, capítulo 11, versículo 4. Pregunta número 15. ¿Falso o verdadero? Jesús jamás sintió hambre. La respuesta es falso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, del 1 al 2, lo menciona. Pregunta 16. ¿En cuál año después de la salida de Egipto se empezó a construir el Templo de Jerusalén? Y la respuesta es en el 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Primer libro de Reyes 6, versículo número 1. Pregunta número 17. En la carta a los filipenses, Pablo saluda a los santos en Cristo y... Y también saluda a los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Filipenses 1, 1. Pregunta número 18. Después de su conversión, ¿cuánto tardó Pablo en subir a Jerusalén? Tardó 3 años. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. Gálatas lo dice. ¿Falso o verdadero? Responde. Elías abrió las aguas para pasar en seco. Y la respuesta es verdadero. Tomando entonces, Elías su manto lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por los secos. Segundo de Reyes 2, 8 lo menciona. ¿Quién fue el encargado de encender las siete lámparas del candelero del tabernáculo de reunión? Y la respuesta es Aarón. Lo dice en Números capítulo 8, versículos 2 y 3. Vamos con la pregunta número 21. Completa. ¿Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo? Y que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos dicen amén y andan en la luz? Juan 8, 2 se lo menciona. Pregunta 22. ¿Cuál profeta dijo, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza? Pues esto lo dice el profeta Abacuc. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Abacuc 3, 3. Pregunta número 23. ¿Verdadero o falso? La única que fue sana tocando el manto de Jesús fue la mujer que sufría de flujo de sangre. Y esto es totalmente falso. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6, 56. Penúltima pregunta. ¿Quiénes eran ungidos con aceite en la Biblia? Pues para algún propósito en específico, los sacerdotes, los reyes y los que estaban enfermos. Ahí están las citas bíblicas. Atentos expertos. Última pregunta. Pregunta 25. ¿En cuál carta el apóstol Pablo dice? Profesando ser sabios se hicieron necios. En romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículo 22. Y como siempre, ribla era. A, la esposa de Samuel. B, una ciudad. C, un tipo de madera. O D, un río. 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, B, una ciudad. Números 3411 la menciona. Siguiente pregunta. A Itofel fue un hombre sabio que al final de su vida, A, se casó. B, se ahorcó. C, murió en batalla. O D, se alió con Salomón. Y la respuesta es, sí señores, B, se ahorcó. Segundo de Samuel 17, 23 lo menciona. Siguiente pregunta. En la Biblia, Merodac Baladán es, A, rey filisteo. B, ciudad de Egipto. C, rey de Babilonia. O D, deidad Persia. Y la respuesta es, sí señores. C, rey de Babilonia. Pregunta, pregunta número 4. Olimpa se cita en romanos junto con, A, Nereo, B, Pablo, C, Nicanor o D, Tito. Y la respuesta es, sí señores. Que se cita junto con, A, Nereo, Romanos 16, versículo 15. Pregunta número 5. Josafat hizo naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque en los barcos que iban se quebraron en, A, Jope, B, Ávila, C, Kiriat Jeraim o D, Esión, Jeber. Y la respuesta es, sí señores, se quebraron en Esión, Jeber. Primero de Reyes 22, 48. Pregunta número 6. ¿De quién fue la madre que dijo Pablo que también era una madre para él? A, de Rufo, B, de Apolos, C, de Aquila o D, de Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, A, de Rufo. Romanos 16, 13. Lo menciona. Pregunta número 7. Expertos. ¿Qué personas trajeron pescado para vender en Jerusalén el día de reposo y neemías lo prohibió? A, Persas, B, Sabeos, C, Tirios o D, Caldeos. Y la respuesta es, sí señores, C, Los Tirios. Neemías 13, 16, al 18. Pregunta 8. ¿Dónde le pidió Dios a Jeremías que ocultara el cinturón que compró? A, en la roca, B, en el río, C, en el jarrón o D, en la tierra. Y la respuesta es, sí señores, A, en la roca, Jeremías 13, 4, lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la segunda esposa de Abraham? A, Miriam, B, Cetura, C, Elidad o D, Talman. Y la segunda esposa de Abraham se llamó, sí señores, B, Cetura. Génesis 25, 1. Pregunta número 10. ¿Quién temía ser expulsado de la sinagoga? A, el padre del paralítico, B, Simón el leproso, C, el centurión o D, los padres del ciego. Y la respuesta correcta es, sí señores, D, los padres del ciego, Juan 9, 22. Pregunta número 11. ¿Esta no era una de las mujeres de David? A, Elisama, B, Abital, C, Egla o D, Hagit. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores. A, Elisama, primero de Crónicas 3, del 2 al 3. Ya vamos por la pregunta número 12. Nombres de 12 eunucos del rey Azuero. A, Mahumán y Vista. B, Abona y Ceres. C, Marcena y Memucán. O, D, Victa y Admata. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores. A, Mahumán y Vista, Esther 1, del 9 al 10. Pregunta número 13. Ada y Sila eran esposas de Lamec. Sila era la madre de Amaquín, Bejoaz, Sejubal o de Tubalcaín. Y la respuesta correcta es, sí señores, de Tubalcaín. Génesis 4, 22 lo menciona. Pregunta número 14. David tuvo cuatro hijos con Betsabé. Uno de ellos fue, A, Sobab, B, Naama, C, Cefatías o D, Itofel. Respuesta es, sí señores, Sobab, sí fue hijo de David. Segundo de Samuel 5, 14. Pregunta número 15. ¿Dónde dice la Biblia que el Mesías nacería en Belén? A, en Isaías 53, 15. B, en Miquías 5, 2. C, en Amós 1, 1. O D, en Zacarías 3, 10. Y la respuesta es, sí señores, B, en Miquías 5, 2 lo menciona. Vamos por la pregunta número 16. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? A, Roboam, Benadab, C, Jeroboam o D, A, Cap. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, C, Jeroboam. Primero de Reyes 12, 20. Pregunta 17. ¿Quién fue el primer profeta nombrado en la Biblia? A, Samuel, B, Moisés, C, Abraham o D, Ezequiel. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, Abraham, en Génesis 27, es mencionado como profeta. Siguiente pregunta. ¿En qué parte de la Biblia se menciona la redondez de la tierra? A, en Job 35, 12. B, en Génesis 1, 31. C, en Salmo 105, 8. O D, en Isaías 40, 22. Esto es mencionado en, sí señores, en Isaías capítulo 40, versículo 22. Pregunta 19. ¿Qué hombres no murieron según lo menciona la Biblia? A, Moisés y Eliseo. B, Enoch y Elías. C, Matusalén y Zem. O D, Noé y Adán. Y la respuesta es, sí señores, B, Enoch y Elías. En Génesis 5, 22 al 24. Y segundo de Reyes 2, 11. Se lo menciona. Pregunta 20. De estas, ¿cuál no era una epístola paulina? A, Santiago. B, Tito. C, Filemón. O D, Segunda de Timoteo. Y la respuesta es, sí señores, Santiago. Santiago 1, 1. Lo mencionábamos por las últimas cinco preguntas. ¿Cómo se llamó el tercer hijo de Adán y Eva? A, Khan. B, Emuel. C, Isbot. O D, Zed. Diez segundazos. Y la respuesta es, sí señores, Zed fue el tercer hijo de Adán y Eva. Génesis 4, 25. Lo menciona. Pregunta número 22. ¿Qué le hurtó Raquel a su padre Labán cuando se fue de su casa con su marido Jacob? A sus ovejas, ve sus ganados, sé sus ídolos o de sus esclavos. Diez segundos. Y la respuesta es, sí señores, C, sus ídolos. Lo menciona Génesis 31, 19. Pregunta 23. ¿Qué armas usó Gedeón para derrotar a los madianitas? A, espadas y lanzas. B, trompetas. C, antorchas y cántaros. O D, B y C. Son ciertas. Y la respuesta es, sí señores, veis, C, son ciertas. Y vamos por la última pregunta, expertos. ¿Qué fiesta judía resulta de los eventos en Ester? A, la fiesta de Purim, B, la de Yom Kippur, C, la del Sukkot o de la del Pesach. Diez segundazos. Y la respuesta es, sí señores, la fiesta de Purim, Ester 9, del 26 al 32. Felicitaciones, completaste 25 superpreguntas. Si respondiste bien de 1 a 5, estás en el nivel 1, principiante. Si respondiste bien de 6 a 15, estás en el nivel 2, intermedio. Si respondiste bien de 16 a 24, estás en el nivel 3, superior. Y si respondiste bien las 25 preguntas, estás en el nivel 4, eres un experto. Y hoy quiero invitarte a que nos apoyes compartiendo nuestro contenido en todas tus redes sociales. Es muy fácil. Aúna tus contactos de WhatsApp. Invítalos a que se suscriban a nuestro canal. Hagamos juntos que esta comunidad de la cual tú ya haces parte, crezca cada día más. No olvides dejarnos tu like, comentarnos. ¿Cómo te fue? ¿En qué nivel te ubicas? Y recuérdalo, Cristo al comando.